Muy buenos días, mil gracias por su presencia en este auditorio, se ve un poco grande el auditorio, pero seguro la presencia de cada uno de ustedes es muy valiosa para nosotros. Para mí es un orgullo presentar a un paisano, el profesor Mario López, a quien conozco desde hace muchísimos años, el profesor Mario López Becerra de la Universidad de Caldas, el profe lleva 30 años en la Universidad de Caldas, el profe es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, estudió Administración de Empresas, magíster en Gestión Ambiental para el Desarrollo de la Universidad Javeriana e hizo su doctorado en la Universidad de Granada en España en Paz, Conflictos y Democracia. Sus áreas de investigación y de docencia están en los temas del desarrollo, las políticas públicas y la paz y es un académico no solamente muy reconocido en el medio local, el departamento de Caldas, sino también en el país y además es una excelente persona y me siento muy complacido de tenerlo aquí con nosotros y de presentarlo el día de hoy. Profesor Mario, escuchamos su conferencia. Buenos días para todos y para todas, muchas gracias a mi querido amigo Mauricio por sus palabras, felicitaciones por los 15 años del programa de estudios políticos, de ciencias políticas. Bueno, yo quisiera comenzar contando, compartiendo una anécdota que a veces también se las narro a los estudiantes de la Universidad de Caldas donde trabajo, que tiene que ver con el primer día de clase del doctorado en la Universidad de Granada, hace ya más de una década, en la que estábamos dos estudiantes, estudiantes de países árabes, algunos europeos y tres colombianos. En la primera sesión, el profesor Francisco Muñoz Muñoz, que en paz descanse y de quien haremos mención en varios momentos de esta intervención, nos hizo una pregunta a los 12 estudiantes de doctorado, nos dijo ¿qué es la paz? y como impulsados por un resorte, los tres estudiantes colombianos, todos profesores universitarios, levantamos la mano. El profesor Francisco Muñoz le dio la palabra a mi amigo y colega, profesor de la Universidad de Alto Lima, quien inmediatamente comenzó a hacer una descripción supremamente ilustrada, supremamente informada de los orígenes del conflicto armado en Colombia. Narró la existencia de múltiples hipótesis e interpretaciones sobre el origen del conflicto armado en Colombia, algunas de ellas se remontan hasta 1819, otras hacen referencia a los sucesos con los cuales inició el siglo XX en Colombia, la guerra de los mil días, se refirió con todo detalle mi colega a los sucesos de los años 40, 50, la violencia política y terminó por supuesto, señalando que en Colombia el conflicto armado y las violencias han copado los espacios de la paz. Mi otro colega de otra universidad de Santander hizo una exposición también supremamente informada desde los orígenes del paramilitarismo en Colombia y la manera como eso fue configurando una conflictividad que no hemos transformado, pero Francisco Muñoz, el profesor de la Universidad de Granada, que en su momento era director del Instituto de la Paz y los Conflictos, nos dijo una cosa que para mí es inolvidable, nos dijo, mire, ustedes los colombianos conocen perfectamente, han investigado las violencias, conocen cada detalle de lo que ha sido el horror y el desastre arrojado por el conflicto armado, pero consideran que la paz es un sucedáneo del conflicto armado, es una especie de emergencia al final del camino del conflicto armado y las violencias. De manera que toda nuestra agenda académica, buena parte de ella para no exagerar, ha estado poderosamente copada por la investigación de las causas, de las dinámicas y de los impactos del conflicto armado y de las violencias, pero no hemos estudiado la paz y la paz suele aparecer en términos kafkianos como un allí mitológico, como una especie, ya más en una dinámica, en una concepción religiosa del mundo, como una especie de paraíso al final del camino de las violencias. Y el profesor Muñoz, que en paz descanse, lo digo de nuevo, nos invitó a revisar a los colombianos, a revisar las experiencias de otros países, pero particularmente a examinar lo que ha sido la trayectoria investigativa, especialmente a partir de las primeras décadas del siglo XX, a nivel internacional, en la cual la paz, lo digo en singular de manera transitoria, la paz ha sido el centro de la investigación. Dicho de otra manera, para sorpresa nuestra, la paz es un campo de estudio. En el caso nuestro, la paz es una especie de allí mitológico, reitero, pero el campo de estudio que ha centrado estos análisis es el de las violencias y los conflictos. En 1962, se publicó una investigación en Colombia que es central, que es la violencia en Colombia, el muy famoso trabajo del profesor Orlando Falsborda, de Eduardo Maña y de Germán Guzmán, el padre Germán Guzmán. Ese trabajo de investigación que seguramente quienes hacen parte del programa de ciencias políticas y los profesores, por supuesto, suelen referenciar, compone e integra una investigación que dio paso a lo que en Colombia se ha llamado la violentología. A veces esa expresión violentología se utiliza en un sentido peyorativo, como para referirse a la investigación que se queda mirando las catástrofes, pero digamos que no advierte también la capacidad humana creadora en medio de ellas. Con esa investigación que de alguna manera o de muchas maneras puso sobre la mesa la atrocidad de la violencia política y también abrió un enorme debate sobre las responsabilidades que se han tenido por parte de las élites políticas y empresariales en algunos casos, sobre todo en el tema rural o en el tema de las tierras, con esa investigación se abrió una ruta que todavía continuamos trabajando. Pero esa investigación, en tiempos recientes, viene siendo también de muchas maneras interpelada en el sentido en que necesitamos también llenar esa otra página en blanco, que son las capacidades creadoras de la gente en medio de esas violencias. Bueno, en el siglo XX la investigación de la paz, podría uno hacer como un matiz en investigación de y en investigación para la paz. La investigación de la paz ha tenido como tres o cuatro momentos que yo voy a tratar de sintetizar. Por aquí tengo un cuadro que resume esto. La investigación de la paz en un marco internacional pues ha pasado por estas tres etapas. Siempre una periodización supone pues una carga subjetiva para agrupar hechos, sucesos, que quizá mirados con detalle que corresponderían a distintos momentos de manera imbricada, pero solo para efectos de la ruta que queremos señalar, podemos advertir que la investigación de la paz tiene mucho que ver en sus orígenes en el siglo XX con los acontecimientos de las guerras en Europa. A veces les digo a mis estudiantes en la Universidad de Caldas, les digo miren, la primera guerra mundial duró alrededor de cinco años, 1914, 1919 y arrojó cinco millones de muertos. La segunda guerra mundial, que se puede leer como un continuo, entre el año 39 y el año 45 arrojó alrededor de 50 millones de muertos. Más o menos en el mismo periodo, en la antigua Unión Soviética se impone a sangre y fuego el modelo estalinista, cuyos muertos todavía son materia de discusión, 50, 60, 70 y quizá como una frase de Sábato, todo ese período de la primera parte del siglo XX crujía y amenazaba a derrumbarse, especialmente las guerras entre Estados y la transformación del mundo, va a hacer que en ese momento la investigación de la paz, especialmente en los Estados Unidos, se dirija a buscar alternativas a la guerra. Eso que en términos muy académicos se ha conocido como la polemología, el estudio de la guerra. Y en ese primer momento van a aparecer dos expresiones que quizá algunos y algunas de ustedes hayan escuchado y es sobre todo una, la paz negativa. Las investigaciones de la paz y para la paz se van a dirigir en ese tiempo a indagar la manera de contener la guerra, especialmente en términos también académicos lo que se conoce como las violencias directas. La diplomacia como un dispositivo para tratar de contener la guerra, pero también la comprensión de los alcances del daño por las violencias directas, esos dos van a ser como los grandes materiales de trabajo de la investigación de ahí para la paz en esta primera parte. No voy a mencionar autores, pero digamos que la idea de una paz negativa, de una paz comprendida como la cesación o contención del daño y de la violencia directa, va a ser el centro del discurso de ahí para la paz en ese periodo. Lo digo de paso, esto de la paz negativa en el contexto colombiano tiene una importancia mayor a la hora de comprender, por ejemplo, los efectos de los acuerdos de la paz que se han firmado en el año 2016 entre el Gobierno Nacional y las FARC. Si uno puede efectivamente valorar algo de lo que ha ocurrido en estos acuerdos es precisamente el hecho de haber disminuido las muertes asociadas al conflicto armado y en eso la imagen del hospital militar desocupado en Bogotá pues va a ser como la figura simbólica de este proceso de construcción de paz a partir de los acuerdos. De manera que si algo se puede valorar hoy de lo que aconteció o ha acontecido desde el año 2016 y un poco antes incluso cuando las partes se comprometen a desescalar el conflicto armado, ha sido justamente sus efectos sobre la construcción de paz negativa, sobre contener la guerra. Han salido de la guerra alrededor de 13 mil combatientes, 3 mil y algo más de ellos están en estos espacios territoriales, pero las estadísticas que ahora tienen un comportamiento de nuevo digamos en escala sobre las violencias, en su momento fueron contundentes al decir que los acuerdos de paz habían tenido un efecto muy favorable en términos de construcción de paz negativa. Hacia los años, hacia el final de la guerra, el año 45 y el año 48, especialmente dos años enormemente ricos en acontecimientos y sucesos, quisiera señalar un par de ellos, la creación de Naciones Unidas, todo lo que tiene que ver con el marco de los derechos humanos, la creación de institucionalidades para el desarrollo que aún existen y persisten en sus políticas, todo eso va a provocar un ambiente no solamente en escenarios académicos sino también políticos en torno a las políticas del desarrollo o para el desarrollo. Nosotros tenemos Mauricio en Manizales, Arturo Escobar, que es una personalidad extraordinaria en términos de la investigación sobre lo que son estas transiciones en este período de la posguerra, la creación de la institucionalidad y la instalación de un discurso sobre el desarrollo. Y en los trabajos de Arturo Escobar, pues se señala como con ocasión de la creación de Naciones Unidas uno de sus propósitos es la promoción del progreso, pero no me voy a detener allí. Lo que quiero señalar es que todo este ambiente internacional, por ejemplo la creación de CEPAL en América Latina, los debates en general sobre la manera en que se debían establecer las relaciones desde el punto de vista económico, todo esto en un escenario bipolar, en un escenario de confrontación bipolar en la posguerra, va también a tocar los planteamientos alrededor de la paz. Y en el año 49, en el año 59 se va a crear un centro de investigación para la paz que es absolutamente central en el mundo. Es el centro, el Instituto para la Paz de Oslo, dirigido en su primera década por un personaje extraordinario, que es una referencia inevitable en estos asuntos, el profesor Johan Galtung. Todos los que se acerquen a estudiar las dinámicas de las violencias, pero también los temas asociados a la paz, tendrán que pasar por las obras de Galtung. Y el Instituto va a construir una visión y una definición de paz que va a estar inscrita en este contexto de los debates acerca del desarrollo. La paz, dicen ellos, está necesariamente vinculada a las condiciones de bienestar, de justicia, de transformación de las desigualdades, y por lo tanto la paz tiene también un carácter proactivo. Es decir, es algo que se debe construir en la sociedad. No solamente se trata de detener la guerra, no solamente se trata de parar las violencias directas, también se trata de pensarla en términos de políticas para el desarrollo, dicho en el lenguaje de la época. Y a esto le van a denominar, como aparece en casi toda la literatura sobre esta cuestión, le van a denominar la paz positiva. Vuelvo al paréntesis sobre los asuntos que nos ocupan en Colombia. Si parar la guerra ha sido uno de los efectos más importantes de los acuerdos de paz, la construcción de paz positiva, es decir, de justicia, de bienestar, de equidades, es el reto que está por construir. De los cinco, quizás seis puntos del acuerdo de paz, los primeros están referidos a transformaciones, por ejemplo, en materia de políticas para el desarrollo rural, en políticas para mejores condiciones de vida de los campesinos, en políticas para ampliar los espectros y posibilidades de la democracia. Todo eso que está allí en el acuerdo y que ha quedado un poco al margen por acontecimientos que no son materia de esta conversación de esta mañana, van a ser o pueden ser leídos como propuestas en el marco de la paz positiva. Esos conceptos de paz positiva, de paz negativa, de violencia estructural, de violencia directa, van a llenar mucha parte de la literatura internacional sobre esto. Y yo creo que nadie que haya leído o que estudie estos asuntos, pues se escapa de usar esos lenguajes. Sin embargo, quiero destacar un par de asuntos. A partir de los años 90, la investigación de y para la paz va a dar tres saltos extraordinarios. Algunos lo llaman giros epistemológicos de manera más elegante y académica. El primero de ellos, quizá el que me parece más seductor, en la medida en que habrá muchas posibilidades para la investigación, sobre todo en Colombia, bueno, en todas partes, pero para Colombia va a ser muy significativo esto en los tiempos que corren. El primero de ellos es que aparece un sector crítico, un sector de académicos crítico, de la corriente anterior, paz positiva, paz negativa, que vincula la investigación de la paz y para la paz a las violencias. Es decir, la paz siempre será, ya lo dije al inicio, como una especie de acontecimiento o un asunto sucedáneo cuando las violencias cesen. Cuando no haya violencia estructural, injusticias, etc., habrá paz positiva. Cuando no hayan violencias directas, muertes, crímenes, etc., habrá paz negativa. Entonces, hay una corriente muy crítica. Si esto lo quieren ver en una perspectiva, digamos, de la crítica a la modernidad, también habría allí una ruta para interpretarlo. Estas corrientes comienzan a anunciar que probablemente se pueda desplazar el eje de la investigación para la paz de las violencias hacia el terreno de los conflictos. Hay un poeta que dice, donde hay dos hay dolor, pero sin embargo para amar se necesitan dos. Los conflictos, esto es parte de un repertorio que hoy está muy sobre la mesa, los conflictos son inherentes a la condición humana, no son necesariamente negativos. Siempre que ustedes abren un libro o una investigación sobre conflictos van a anunciar que los conflictos son parte de nuestra vida entre nos, y por lo tanto podemos hablar de conflictividad como un rasgo característico de nuestra vida humana y social. Y visto un poco en caricatura, podríamos decir que ante los conflictos tenemos tres oportunidades o tres posibilidades. La primera quizá sea no advertirlo, dejarlo allí, lo que hace que el conflicto se pueda transformar como en un conflicto latente, siempre es algo que estar allí, pero no significa que desaparezca. En segundo lugar, podríamos decir que si una de las partes en un conflicto entendido como intereses contrapuestos, si una de las partes quiere superponerse sobre la otra, pues lo que se genera es una expresión de violencia, que puede tener tanto una expresión en la vida interpersonal como en la vida política o en la perspectiva ambiental, si se quiere. Pero en tercer lugar, si en una situación de conflicto las partes utilizan medios no violentos, en lo cual hay un repertorio inmensamente rico, que va desde los acuerdos, los consensos, los diálogos, el amor, las sensibilidades puestas para buscar salidas no violentas, si se utilizan medios como la cooperación, como la solidaridad, entonces, y es aquí donde está la riqueza de este momento que vivimos, entonces puede emerger una experiencia de paz. Y esto nos va a conducir a dos cuestiones centrales. La primera, la paz ya no será una expresión en singular, será siempre una expresión polisémica, adquirirá muchos sentidos, dependiendo de donde acontezca. Hay autores, bueno, que se han dedicado también a explorar, como Pánica, por ejemplo, las dimensiones de la paz interior, o otros que se han dedicado a examinar la relación entre paz y política, pero en contextos múltiples en los cuales se generen alternativas no violentas a la conflictividad, emergerán experiencias de paz. Y esto va a tener una implicación ontológica maravillosa, va a tener una implicación, bueno, y esto puede ser muy polémico, pero va a tener una implicación en el sentido de la forma como comprendemos nuestras propias vidas. Porque ya no será imperante aquella idea de que somos violentos por naturaleza. Quizá ya no será dominante en el escenario filosófico, en la reflexión sociológica, aquella idea o aquella concepción nihilista del mundo. Es decir, que somos un fracaso. Lo que puede acontecer con este giro epistemológico, también ontológico, es que la mirada se puede también posar, incluso en la investigación, sobre la capacidad humana creadora. En consecuencia, la implicación que esto tendrá en la investigación de y para la paz, es que el investigador, aunque es necesario seguirlo haciendo, ya no se fijará en las cuestiones del daño, en la dimensión de la violencia, en las causas del conflicto armado, sino que el investigador para la paz también podrá mirar aquello que transforma, como en la frase inicial de Holderlin. O sea, los repertorios, los dispositivos, las acciones, las experiencias que tienen personas y comunidades en situaciones de conflictos y violencias. Esas experiencias creadoras de transformaciones que contienen la guerra, por ejemplo, en Colombia, o que han permitido que se pare o que se respete un territorio, como en el caso colombiano, en estos acontecimientos del conflicto armado reciente. Y esto, esta idea de mirar la capacidad humana creadora, insisto, va a ser el eje de la investigación para la paz. Y va a ser también el eje de la construcción de paz. Porque nos permite pensar que la paz se puede construir, las paces diríamos en adelante, en cualquier tiempo y lugar. Y ya no será una idea, lo digo con cariño, de carácter religioso, como al final del camino, como un allí mitológico, sino que puede estar inscrita en nuestra propia vida, en nuestra propia cotidianidad, en nuestra propia experiencia. En la Universidad de Granada, el profesor Francisco Muñoz, a quien cité al principio, le va a dar un nombre a ese trabajo, a ese enfoque, o a esa categoría de análisis, como la quieran usar ustedes, y la va a llamar paz imperfecta. Y va a desarrollar también una metodología de trabajo alrededor de la paz imperfecta. Dicho de manera sintética, la paz imperfecta haría referencia o hace referencia a aquellas expresiones, construcciones, acciones que generan transformaciones de conflictos positivas, regulaciones de conflictos positivas. Cuando digo positivas es porque, digamos, que las partes obtienen el mayor nivel de bienestar en función de las condiciones en las cuales están. Y que implica uso de medios no violentos, por lo tanto, aquí habrá también, en términos de las relaciones medios y fines, una cosa bastante importante. Y es que la paz no solamente será un fin, sino que será también un medio. Por lo tanto, a fines pacifistas se tendrán que usar medios pacifistas, emplear medios pacifistas. Bueno, se le ocurrió a uno hablar de ciertas políticas recientes, pero digamos más bien de paso que esto de la paz imperfecta nos… bueno, sin entrar un poco en la etiqueta, que quizá no corresponde exactamente a lo que se quiere anunciar, nos ha permitido hacer trabajos en los territorios en tiempos recientes, que es lo que en esta segunda parte les quiero compartir de manera rápida. ¿Qué hemos hecho entonces con estas ideas en nuestro trabajo? Esta fotografía, si hay aquí, si hay en el auditorio algún ambientalista, pues podrá tener muchísimo material para ella, para interpretarla. Esta fotografía está tomada muy cerca de Manizales, en un pequeño municipio que se llama Neira. Y muestra, primero, una geoforma de ladera. Miren ustedes que es una pendiente bastante inclinada. Y en segundo lugar muestra un uso del suelo centrado en el café, en la producción cafetera. De ahí venimos y ahí es donde hemos estado trabajando en esos contextos, en esos escenarios, es en los cuales hemos hecho, pues, como la orientación de estos esfuerzos de trabajo académico con comunidades. Podemos decir de paso que desde los inicios del siglo XX el café se ha constituido en el centro de la economía cafetera. Bueno, realmente el centro de la economía fue hasta 1989. 1989 es un año supremamente rico en sucesos, en acontecimientos. Es un año extraordinario para comprender lo que pasa en nuestro país y en el mundo. En 1989 tumbaron el muro de Berlín. En 1989 se despidió el consenso de Washington, que pone sobre la mesa toda la ruta que podríamos llamar la agenda o el decálogo neoliberal. En 1989 se cae el Pacto Mundial Cafetero. Nosotros tenemos una institucionalidad cafetera, como ustedes lo saben, creada por ahí en 1927, si la memoria no me falla, que es la Federación Nacional de Cafeteros, que fue la institución no estatal más importante en la historia colombiana. Y alrededor de ella giraron enormes cantidades de recursos y de políticas para las zonas cafeteras colombianas, lo cual a su vez generó, digamos, un tipo de desarrollo centrado en el café con condiciones de excepcionalidad en infraestructura para las zonas sembradas por el cultivo del grano. En 1989, todo eso que se había configurado en palabras de un prohombre, cuyo nombre tampoco voy a mencionar, que hizo carrera, ¿no? Colombia es café, dijo ese personaje. Pero todo eso en el 89 comienza a tambalear. Y hay estudios que muestran cómo en departamentos como este, departamento de Caldas, de donde yo vengo, la economía cafetera que sigue siendo la base, al desplomarse con la caída del Pacto Mundial y las implicaciones sobre el precio, arrastró toda una potencial social y económico que allí existía. El departamento de Caldas tiene 27 municipios. Mauricio es de Pácora, ¿no? Familia. Tu familia es de Pácora. Del norte, de la parte que conecta con Antioquia. Y de esos 27 municipios, en términos muy gruesos, 25 de ellos se han ligado económicamente al café. Con la caída del Pacto Mundial en el año 89 y con lo que se desató como crisis cafetera, pues a esta región llegaron los conflictos y violencias que, gracias al café, prácticamente habían estado al margen de la agenda. Por ejemplo, en el año 92 y hacia adelante aparecen en estas zonas, este es el oriente caldense, aquí está Samaná, esta es la dorada que conecta con Bogotá y con la costa, pero del año 92 hacia adelante en esta región del oriente, también aquí está Nariño, Antioquia, en esta región del norte de Caldas que conecta con Antioquia y en esta región de Río Sucio aparecen grupos o se multiplica la presencia de los grupos guerrilleros. Por aquí va a aparecer el Frente 47 de las FARC, una señora muy conocida, Karina, va a ser la comandante de todo esto. Por aquí van a aparecer también y fortalecer sus acciones los grupos paramilitares, por aquí va a estar Ernesto Báez con el cacique de Pipintá. Bueno, la década del 90 y del 2000 serán dos décadas en los cuales la zona cafetera, el corazón de la producción cafetera en Colombia, también va a entrar en esta dinámica de las violencias y del conflicto armado. Y este municipio se llama Pensilvania. Es un municipio, para darles una idea de su composición política, de donde viene, de donde nace, creo, Oscar Iván Zuluaga. Ahí van a ser las familias Escobar, etcétera, las que van a tener una preeminencia muy determinante en todos los asuntos de la vida del municipio de Pensilvania. Nosotros, lo pongo en rojo porque me voy a centrar en esta experiencia de Pensilvania, pero también hemos estado trabajando en toda esta zona de Riosucio, que es una zona indígena y campesina, y hemos estado trabajando desde el año 2005 también en esta zona de La Dorada. Y por aquí, en estos municipios del oriente, hemos tenido acciones. Cuando digo hemos, me refiero a trabajos con la Universidad de Caldas. Y en Pensilvania tuvimos como mucha discusión interna si íbamos a trabajar allí en el contexto de los acuerdos por las implicaciones políticas que eso podría tener. Sin embargo, decidimos entonces tomar la decisión de trabajar allí y nos planteamos una ruta en dos sentidos. La primera es como una convocatoria a trabajar por la construcción de paz territorial. Y la paz territorial, como se ha dicho desde los inicios de los acuerdos, de los diálogos en La Habana en el año 2012 y así adelante, pues es como la gran propuesta, digamos, la ruta de trabajo para la construcción de paz en Colombia. Por lo tanto, una primera tarea en estos territorios ha sido la de, si trabajamos en clave de paz territorial, la de comprender las dinámicas sociales, económicas, políticas, ambientales, que han signado la vida de estos territorios y también han implicado un tipo de conflictividad. Esta es la plaza del municipio de Pensilvania, la plaza principal. Y aquí viene algo que Jean-Paul Lederac llamaría una serendipia. Lederac es un personaje absolutamente central en la reflexión sobre mediaciones y ha jugado un papel muy importante en muchos conflictos en el mundo. Su libro sobre la imaginación moral es un libro inspirador. Y en alguna parte de ese libro dice Lederac que el que trabaja en temas de paz, en construcción y cultivo de paz, tiene que estar atento a las serendipias, aquellas cosas que no están previstas, que pueden emerger como un acontecimiento que hay que aprender y saber leer en su momento. Y para nosotros fue una serendipia llegar a este municipio y encontrarnos que justamente es un municipio pequeño de 25 mil habitantes sumado a la zona rural y urbana, encontrar que justamente ese día, esa semana se estaba celebrando un festival de cine con jóvenes del municipio. Y nosotros íbamos a hablar con el alcalde, como suele ser, con las autoridades locales y nos encontramos que allí los jóvenes tenían iniciativas en el campo del arte y de la cultura que nos llevaban como a otras claves más allá del prejuicio político con el que habíamos llegado a ese municipio. Y nos sentamos en el kiosco del parque a discutir si podíamos trabajar, segundo punto, en una formulación y puesta en marcha de una política pública para la construcción de paz en el territorio. Pero no entendemos de partida la política pública como una acción del Estado, ¿cierto? Hay muchas definiciones de política pública, uno puede encontrar centenares de ellas, muchas partes se refieren a la acción del Estado. Aquí política pública significa un proceso vivo que supone la presencia, la deliberación y el trabajo conjunto entre las comunidades y sectores gubernativos y otras instituciones o agencias que puedan contribuir a generar ese enlace. Por lo tanto, las políticas públicas se dirigen a la construcción de territorio desde abajo. Esa es como una idea de partida en estas tareas. Y estos amigos que están aquí, Richie es fotógrafo, este compañero cuyo nombre no recuerdo es el director del grupo de danza, bueno, este joven es geólogo, pero al mismo tiempo es un gestor cultural, ella es la directora del canal de televisión, este hombre trabaja en medios digitales, este hombre es actor. Esto era una enorme potencialidad de jóvenes que nos hemos ido encontrando, hay que aprender a ver en otros contextos. Y nos inventamos un primer taller. En este primer taller, siguiendo una ruta metodológica, que no voy a contar ahora, simplemente voy a mencionar, en esto pues hay una literatura que pueden ustedes consultar en red. Nos planteamos en primer lugar hacer un análisis de la conflictividad para comprender el territorio. Y estos amigos se vistieron de campesinos un sábado en la mañana, cuando los campesinos llegaron al mercado, en estos paneles que ustedes ven aquí, con estudiantes de los colegios, comenzamos a registrar hitos, situaciones, historias, que los campesinos habían vivido en esa zona, donde por ejemplo en el año 2002 hubo una masacre por parte de las FARC a policías, que se conoce como la masacre de Arboleda, las FARC también masacraron. En el registro de esta información, pues muchas anécdotas, por ejemplo, la forma como los jóvenes al conversar, establecían un diálogo intergeneracional con campesinos, que permitieron, sin darnos cuenta, diseñar posteriormente, bueno, sin darnos cuenta en este momento, pero posteriormente comprender esto y diseñarlo como un trabajo de memoria. Unas categorías teóricas, que no me voy a centrar en ellas, pero con este tablero lo que quiero mostrar es cómo en ejercicios colectivos, comunes, compartidos, como la idea de política pública, fuimos construyendo preguntas que fueron la base del trabajo. Los académicos le ponemos unos nombres rimbombantes a estos procesos y los llamamos enfoque plurimetodológico, vivencial, centrado en la interacción de los participantes. Bueno, y aquí entonces ya en un segundo taller, ven ustedes que son mujeres y jóvenes, la tarea se hace mucho más rica como proceso de diálogos. Un primer punto de cierre en el proceso fue esta línea de tiempo, donde están los distintos momentos, los hitos además de los tiempos del conflicto armado, pero atención a esto, cómo en el marco de los acuerdos en la Habana y de otros procesos también en el territorio, los conflictos como el hostigamiento, los secuestros, la afectación a la infraestructura, van a ser replanteados como dinámicas territoriales con la emergencia de otros conflictos. O sea, lo que aquí ya aparece es el feminicidio, aparecen las preocupaciones ambientales, aparecen los temas, por ejemplo, de la calidad de la educación, y eso nos llevó a considerar algo que es capital. Las políticas públicas para la paz no son políticas públicas para contener la guerra, estrictamente. Son políticas públicas que permitan trabajar sobre los conflictos del tiempo presente de la gente. Eso, como enfoque territorial, significa comprender en forma situada lo que allí acontecía y, por lo tanto, trabajar en políticas públicas para el tiempo presente. Bueno, ya voy llegando al final para que podamos conversar algunas cosas. Estas son algunas huellas gráficas del proceso, primer encuentro, ya trabajos académicos de caracterización, segundo encuentro que nos permite ir identificando propuestas, los espacios públicos como el lugar de los acontecimientos, jóvenes y mayores en diálogo. Y esto, que está aquí, también lo quiero detallarlo porque en algún momento la gente dijo ¿por qué no le celebramos a los gestores de paz en el territorio con algo? Y el fotógrafo hizo estas tareas con siete personas de la zona urbana y rural que en el tiempo del conflicto armado no se quedaron quietos. Algunos lo hicieron en silencio, pero no se quedaron quietos. Algunos jugaron como mediadores, un papel central, por ejemplo, para buscar que al hablar con los actores armados las familias no fueran afectadas o las comunidades no fueran afectadas. Otros jugaron como mediadores en temas de derechos humanos. Otros jugaron, por ejemplo, papeles muy activos en contener la guerra a partir de la organización de mujeres. Entonces, decidimos celebrarles o celebrar entre todos y todas esta gesta de cada uno y de cada una y nos armamos estos perfiles que luego hemos ido llevando por distintas partes en exposiciones itinerantes para celebrar la paz. Hay muchos libros de las imágenes de la guerra. Hay muy pocos libros que anuncien, muestren, cuenten, narren las historias de los que resistieron. Bueno, luego hicimos un evento internacional donde presentamos estos eventos y al final los mismos jóvenes, la categoría de jóvenes fue apareciendo, propusieron un conjunto de políticas públicas sobre las cuales están trabajando ahora. Bueno, esto es una visión muy rápida de lo que han sido como estas comprensiones sobre las paces y también el trabajo que hacemos en el territorio en el mismo sentido. Muchas gracias por escucharme y… Muy amable por el aplauso. Y preguntas, comentarios… Mario, de nuevo mil gracias por estar aquí con nosotros hoy. ¿Cómo se pueden llevar a cabo estos ejercicios en forma comparada? Es decir, ¿cómo puede uno llevar a cabo este trabajo de investigación de paz y para la paz en Pensilvania, Caldas? Y puede hacer ejercicios similares en otros territorios, en otros municipios y establecer algunos parámetros de comparación. Y eso me lleva también entonces a la pregunta por qué tipo de indicadores cualitativos surgen de esos procesos y cuál es el impacto de esas políticas públicas construidas desde abajo en las decisiones que se toman desde arriba. Sí. Hay creo tres preguntas allí, pero entonces la primera pregunta, ¿cómo comparar? Bueno, estos son trabajos de investigación situados, de manera que cada proceso debe ser pensado y puesto en marcha en función de condiciones que resultan a veces muy particulares. Sin embargo, por supuesto, hay dinámicas estructurales que hacen que estos trabajos puedan de alguna manera ser pensados para otros contextos. Entonces, acabo de presentar grosso modo lo que hemos hecho en Pensilvania. Luego de este trabajo, o en el mismo tiempo en el que hacíamos este trabajo, Colciencias convocó en el 2016-17, hizo una convocatoria para que las universidades presentáramos propuestas de investigación en el marco de lo que ellos han llamado Colombia Científica. Bueno, en el 2016-17, el país y sus instituciones estaban prácticamente todas disponiéndose para la implementación y la transición. Colciencias, en ese sentido, hizo una convocatoria a la que nosotros nos presentamos y eso nos ha permitido trabajar desde el año pasado, desde finales del año pasado, en otros municipios y en otros departamentos del país. Estamos trabajando en Chocó, en Bojayay, Río Sucio, Chocó. Estamos trabajando en Sucre, en Montes de María, en dos municipios también allí, y estamos trabajando en Caldas, en Río Sucio, Caldas y en el oriente, en Samaná. Esta tarea nos ha permitido tener ya una ruta un poco más clara para trabajar en los territorios. De manera que hemos encontrado que los grandes temas y la estrategia metodológica y las rutas y las políticas públicas pueden ser perfectamente una guía para el trabajo en otros territorios. Claro, por ejemplo, trabajar en Río Sucio, Caldas, supone trabajar con comunidades indígenas. Es un municipio que tiene alrededor de 70 mil habitantes y el 70% son comunidades que pertenecen a la etnia Emberachamí. Y allí el asunto se nos transforma en la medida en que hay situaciones de usos, de costumbres, en general unos marcos culturales que hacen que la ruta se tenga que modificar. Pero, si quisiera responderte de una manera, son las experiencias mismas las que hacen que nos podamos meter en procesos que luego pueden ser comparados. Ahora, con respecto a los indicadores, simultáneamente nos conseguimos otros recursos para trabajar tres temas que son como los indicadores del proceso. Uno, bajo una pregunta, ¿genera esto capacidades políticas? En la literatura de Senni, Nussbaum, en fin, sobre capacidades, pues no hay una mención directa al concepto de capacidades políticas, pero obviamente se cae de su peso. Esas capacidades políticas se refieren, por ejemplo, a si esto que acontece puede hacer que las políticas públicas efectivamente expresen incidencia. O capacidad política significa si la gente, especialmente los jóvenes que han sido como el foco del trabajo, se moviliza en torno a sus propios intereses. Y hemos encontrado cosas importantes, por ejemplo, en algunos municipios los jóvenes en ese contexto se han movilizado hacia conflictos ambientales que los amenazan en los territorios. Otro indicador que estamos trabajando con la ayuda de un colega nuestro es el de valor social. Esto genera más confianza, más solidaridad, más cooperación, de qué manera. Y finalmente, otro indicador, Mauricio, es el de las movidas identitarias. Si esto también está configurando formas de organización, como ocurre en estos tiempos, con base nuclear en los procesos identitarios de los jóvenes, lo cual nos lleva también a lenguajes, símbolos y otras ritualidades que acompañan los procesos de organización. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No, puede ser. Bueno, ajá. Bueno, aló. Profe, yo quiero contarte una experiencia que yo tuve. Yo trabajé con la Gerencia de Paz y Postconflicto de la Gobernación de Antioquia y tu conferencia me ha hecho pensar mucho sobre estas políticas públicas de la paz. Y no sé si me equivoqué aquí en mi inexperiencia y mi juventud. Yo pienso esas políticas públicas en estas veredas o en estos lugares donde realmente no llega nada, donde visité, estuve en varias veredas, donde hay contextos que definitivamente ni siquiera permiten la presencia estatal, donde uno se tiene que negar a hablar o a decir muchas cosas. Entonces, no sé, yo quisiera como entender, yo sé que es un poquito difícil, pero ¿cómo puede aplicarse de pronto esas políticas públicas de paz de pronto en estos lugares en los que los contextos donde aún existen presencia de grupos armados? ¿Cómo pueden operar o cómo, no sé, desde tu investigación, cómo han operado de pronto esas políticas públicas para la paz en las zonas como más periféricas? ¿Cómo te llamas, mujer? María Paulina. También ha sido parte de nuestro debate porque esto fue diseñado pensando en la transición del país, no pensando en que en las dinámicas del posacuerdo en algunos territorios, cinco dicen en Colombia y en otras zonas, por ejemplo, lo que tú narras, se iba a intensificar el conflicto armado. O sea, estamos pensando en procesos en los cuales podemos aportar a la construcción de paz con base en políticas públicas, pero con un sentido de realidad. Si allí los conflictos, eso tenemos, por ejemplo, hoy como centro del debate, lo tenemos como centro del debate en el caso de Chocó. ¿Estos trabajos son apropiados para un territorio que está hoy en disputa por los actores armados o lo que debemos hacer es una tarea más volcada como a la situación humanitaria? Es eso lo que estamos hoy discutiendo nosotros. Bueno, muchas gracias, un placer. Gracias. 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 Gracias.